El problema económico. Víctor tiene 21 años. De lunes a viernes, trabaja en una oficina y estudia Administración de Empresas en jornada despertiva. Todos los meses debe pagar sus gastos básicos, como luz, agua, gas, alimentación, arriendo, transporte y la cuota de sus estudios. Durante el fin de semana, le gusta visitar a su familia, salir con sus amigos y andar en bicicleta. Le encantaría poder comprarse un auto y viajar. Sin embargo, no tiene los recursos suficientes, ya que prefiere utilizar sus ingresos para terminar su carrera y afrontar los gastos de vivir solo. La decisión de satisfacer algunas de sus necesidades con sus recursos y dejar otras de lado se conoce como problema económico y es la base de la economía. La economía estudia cómo las personas, las empresas y los estados satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos limitados. Todos nos enfrentamos en la vida cotidiana con el problema económico y constantemente tomamos decisiones sobre qué necesidad satisfacer de acuerdo a nuestros recursos. Para Víctor, lo más importante son sus estudios, pagar sus gastos básicos y tener tiempo libre para estar con su familia y amigos. El resto de sus necesidades deben esperar, ya que no cuenta con los recursos para satisfacerlas de manera inmediata. ¿De qué modo te enfrentas tú al problema económico? Compártelo con tu curso.